Venga la conclusión de que comienza la segunda pelea de la noche. ¡Vamos, Sergio! ¡Ríctor Guevara y Sergio Sosa! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, para el cobre! ¡Sí! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vada, mátalo! ¡Vamos! ¡Deja la viuda! ¡Vamos! ¡Jario! ¡Vamos, Jario! ¡Vamos, Jario! ¡Vamos! 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 ¡No lo cuentes! ¡Finalízalo! ¡Finalízalo! ¡Vamos! ¡Finalízalo! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Vamos! 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 ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Finalízalo! ¡Segio! ¡Finalízalo! 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 ¡Vamos! ¡Lo que ando! ¡Lo que ando! ¡Finalízalo! ¡Mátalo! ¡Métale! ¡Vamos! ¡Final Virtual! ¡Está cagado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está cagado! ¡Dale! Mátalo, mátalo ¡SERGIO! ¡Finalízalo! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Ya arrancó, ya arrancó! ¡Me veo! ¡Los bajos de peso! ¡Siéntese! ¡Boxéalo! ¡Boxéalo! ¡Boxéalo, Sergio! ¡Esto! ¡No te vas a tirar coñazos! ¡Boxéalo! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Es duro! ¡Dale con Dios! ¡Gracias! ¡Ya arrancó! ¡Dale con Dios! ¡Cobrario! ¡Bien! ¡Qué duro, qué duro! ¡Qames a tus papás! ¡Sí! ¡Dale con Dios! ¡Bárase! ¡可受alo! ¡Hay ¡l German Acá! ¡Longa'tá! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, strug! ¡Toca! ¡Li Nope! ¡Li�� couatures de Báscarстве! ¡I nogle, ya no, me lo digo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!